Esta noticia es presentada por La Trinidad Condominio Cerrado Desarrolla Raíces Real Estate Teníamos cierta falencia en el servicio a raíz de algunos errores en algunos procedimientos médicos en la cual fueron, diríamos, en términos vulgares oñina vitirágica que fueron fuertemente cuestionados ahora el actuará el funcionamiento en sí y que deberían tomar ciertas determinaciones o ciertos recortes las cuales se resentirían algunos que otros servicios después llegó que no justamente eso es la idea pero hay cierta falencia en cuanto al servicio por falta de recursos humanos cada día van surgiendo más y más las necesidades aumentan pero recursos humanos no aumentan y el puesto de salud de cabecera cuenta con una USF significa un doctor, un licenciado, una enfermera y también tenemos servicio de autetricia y también tenemos servicio de guardia de las 24 horas en cuanto a enfermería y también en cuanto a autetricia cubierto por el Consejo de Salud en realidad mínimamente necesitamos cubrir un médico de lunes a lunes mínimamente y necesitamos también un autetra que cubra también de lunes a lunes y para tal efecto necesitamos varios médicos y varios autetras y también necesitamos más recursos humanos en cuanto a para hacer servicio de prevención vacunación en realidad si vamos a hablar de falencia en cuanto a recursos humanos tenemos muchos tenemos varios puestos de salud también que está cerrado también varios puestos de salud que se ha inaugurado que son obras municipales que nos cuentan con recursos humanos un distrito de más de 25 mil pobladores imagínese con un doctor y enfermera y unos tetras y nada más con eso contamos tenemos varios puestos de salud que están cerrados la localidad de Ape y Men nos cuenta con doctores en este momento pero yo creo que el doctor Vera nos dio mucha esperanza de que va a mejorar esa calidad de asistencia médica hacia la población de San Rafael del Paraná ¿está muriendo gente a causa de estas carencias o falencias? y prácticamente morir, morir porque tenemos un doctor que está poniendo hombro con la población de San Rafael del Paraná con esa cantidad de población que hay hay un doctor que está batallando está haciendo todo lo posible que está en su alcance pero con decirle que no tenemos un equipo de ecografía o un laboratorio que se haga los análisis tenemos que irnos en nuestro distrito y la gente son contamos con siete asentamientos y dos parcialidades indígenas así que imagínese como esta gente que no poseen para hacerse un análisis en forma privada recursos recursos no hay se le puede llamar héroe como nosotros siempre en la población de San Rafael le llamamos héroe el doctor Gustavo Jara a quien le agradecemos mucho era una persona como le digo yo un doctor guapo que está en San Rafael del Paraná lo que me pare唱 lo que hace es que no o no lo han dicho